Si te vas guardando, he llorado, si te vas perdiendo, he extrañado, no me harías tanto sufrir. ¡Buenos días familia! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy día? Yo aquí no sé si ya me han visto este suetercito o ya se los haya yo enseñado, pero pues últimamente lo cargo, me gusta muchísimo este suetercito, se siente bien cómodo. Ahorita el tiempo ya está súper frío familia y ahorita hoy es, como siempre, hoy es un día viernes y aquí ahora ando grabando con la cámara, no sé ni dónde es, o qué tengo que ver, arriba o abajo. Entonces familia, este, hoy espero que hoy me llegue lo que les quiero enseñar. También familia, ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a almorzar, yo no he almorzado, los niños ya almorzaron y este, ahorita me voy a calentar una... Ayer fuimos a Taco Bell y agarré una de estas, ¿cómo se llaman? Crunch Up o algo así, no sé cómo las llaman. Y este, le dije a Martín que se la llevara de lonche porque ayer la pedí, pero la verdad no me la comí. Y este, no me hizo caso, me la dejó, entonces yo me la voy a comer. A ver, también este, nos quedaron ayer de estos panecitos que a mí en lo general me gustan muchísimo. Así que ahorita los voy a calentar y este, es uno que voy a estar ahorita comiendo. Cuando me ponga a comer me gusta este, ver un ratito la tele y después a ver qué hacemos. No hay mucho tiradero aquí en la casa, ¿qué hacer hoy familia? Les cuento que el microondas se me descompuso, este microondas. Así que el otro día fue Martín y me compró este microondas. Que está muy bonito, está muy muy bonito este microondas. Ay, pero todavía no le sé. Está muy bonito el microondas, me gusta esta parte de aquí, me gusta mucho el diseño este. Y este, pues ahorita vamos a ver qué hacemos. Pues nos toca alistarnos, arreglarnos. Pero voy a comer ahorita familia, así que pues por ahí nos estamos mirando. Ya estoy aquí otra vez con ustedes. Me dormí un rato familia, porque ya ni les grabé. Pero la niña fue al cuarto y me agarró un marcador azul y me rayó todo el piso. Bueno, un pedazo grande de piso de lo de la sala, que es de madera, lo rayó. Y yo le tallaba y un pedazo en lo que es la parte de la pared, también allá de la sala. Y le tallaba y le tallaba y no se quitaba con nada. Entonces, este, oh, ya mi última opción. Agarré y le puse esmalte para uñas en el piso. Y eso noté que sí me ayudó como a levantar el color. Pero ustedes saben lo fuertísimo que es el esmalte de uñas. Y la verdad, a mí me provoca dolor de cabeza. Así que me empezó como a doler la cabeza. De hecho, todavía me siento medio enjaquecada y me acosté un rato. Pero en sí no me ayudó. Y me despertó el correo. Ajá. Vinieron a, este, me vino y me tocó la puerta. Y me despertó, pero pues así medio entredormida. Voy en friga porque era lo que yo estaba esperando, familia. Voy a agarrar las primeras que tenga a la mano. No sé cuáles, vienen diferentes colores. Pero hay una que me, eh... La primera, la que caiga. Voy a agarrar esta. Aquí están hermosas. Miren estas hermosísimas bolsitas. Qué bonitas están estas bolsitas. Ahorita les voy a enseñar las bolsitas tal cual, miren. Nomás esta la voy a dejar aparte. Esta bolsita es una bolsita color rosa palo. Muy, muy bonita. Y estas son una bolsita color verde. Esta es una bolsita, miren, pero qué bonita de corazones. Esta es una bolsita color como moradito. Es una bolsita moradita. Esta es una azulita. Y esta es una color blanca. Yo realmente no me imaginaba que vinieran de diferentes colores las bolsitas. Estas sabía que venían con bolsitas, manones diferentes. Y estas fueron las primeras que agarré. Y son las que les voy a mostrar. Todo lo demás los voy a mostrar en este, en el canal de belleza. Así que, pues bueno, familia. Estas son unas pestañas. Yo mandé a hacer mi diseño de pestañas. Estoy súper, súper emocionada, familia. Así que déjenme envoltar la cámara para mostrárselas. Miren nada más, familia. Estoy súper contenta. Aquí se puede apreciar un poco más el diseño en el que vienen estas pestañas. Y al abrirlo, sacarlo de esta envoltura, como pueden ver, el tamaño nada más que tiene. Casi abarca lo que viene siendo toda mi mano. Y aquí a medio, ahí tiene mi logotipo. Ahí se puede ver mi logotipo con mi foto. ¡Yay! Estoy bien emocionada. Estoy súper emocionada. Y son ocho estilos diferentes. Son ocho estilos de pestañas diferentes. Y a la parte de atrás, aquí hermosas, tiene... O digo familia, digo hermosas porque me confondo con el canal de belleza. Pero estoy súper emocionada. Aquí en la parte de atrás, miren, tiene el nombre. Atrás tiene diferentes nombres de como se llaman las pestañas. Y como les digo, fue la primera que agarré. Y esta es la de Maggie. ¡Hermana, si estás mirando esto! Estas pestañas fueron pensando en ti. A mi hermana, ella se llama Lidia. Pero, ella le dice Maggie. Así que estas pestañas fueron especialmente pensando en mi hermana. Y el diseño, vamos a ver cómo es que vienen sus pestañas de ella. Y pues la verdad, familia, es que estoy súper contenta. Miren, así se ven. Están bien grandotas. Bien bonitas. Miren qué preciosas. Y era algo de lo que yo quería mostrarles. Como ustedes saben, obviamente entre todas las pestañas hermosas vienen este... Claro que vienen también unas con mi nombre. Pero, como les digo, fue las primeras que agarré, a las que les eché la mano. Así que fueron las que me tocó mostrarles. Y este es el diseño de mi hermana Maggie. Así que, miren qué preciosas. También esta parte de aquí está hecha como de brillito, muy muy bonita. Y el estuche, pues más que nada, están súper grandotas. Miren. O sea, el diseño. Aparte, como les digo, me encanta que viene en esta bolsita. Familia, todos estos diseños de pestañas están a la venta. Los pueden comprar. Solamente me pueden mandar mensaje por Facebook. O seguirme en Instagram como Jessy Beauty Fashion. Y en Facebook, como Jessy Beauty Fashion, tanto como en Instagram, también estoy así, Jessy Beauty Fashion. Me pueden contactar, mandarme un mensaje. Y para la persona que lo quiera, pues estas pestañas son solamente para las personas enviadas dentro de los Estados Unidos. Ya que para cualquier otra parte del mundo, pues es difícil para mí poder mandarla. Porque, este, a veces las cosas no llegan y no quiero, este, tener pues ese problemita, ¿verdad? Así que la que guste, solamente contáctese conmigo por ahí. Ya una vez que haya mirado todos los diseños y los que le gusten, pues ya saben que los pueden obtener conmigo. Estoy feliz. Súper feliz. Este, familia, ¿qué les puedo decir? Y, este, pues nada. Ya ahorita ya es algo tardecito otra vez. Ya van a ser las 2.20, familia. Listo para llevarme a Felipe y a Cherlyn a recoger a sus hermanos a la escuela. Porque me tienen un despapalle, miren. Este, allá llevan mis cosas este niño. Ya se peló Baltazar. Allá llevan mis cosas y andan como torbellinos. En un ratito me hacen un despapalle. Así que, pues bueno, familia. Al ratito nos vemos y tengo algo más que grabarles. Listo, familia. Ya se hizo súper noche. Y ahora sí ya me voy a trabajar. Martín por allá anda escondiéndose. No sé si le alcance nadie. Saluda. Y miren, así es como me quedaron las pestañas, familia. Estas son las pestañas que son... No son mías. Pero estas son las con mi nombre. Vean nada más. Están súper grandísimas. Dice Martín que voy a despeinar a la gente. ¿Vas a despeinar? Vamos a ocasionar un tornado ahí adentro. Dice huracán, yo creo. Y están muy bonitas. Nomás es cuestión de acostumbrarse a ella. Y me gustaron mucho. No está nada de pesadas. Y la parte de la bandita está súper delgadita. Así que, pues ahora sí, familia. Ya nos vamos porque traigo mucha hambre. Y deben de estar pesadas, ¿no? Para caer ese ejercicio en los ojos. Así que, pues bueno, familia. Hasta aquí voy a dejar este video. Después les completo con otro video. Se cuidan. Besos. Hoy es dominguito, dominguito. Miren nomás qué ojos traigo. Cero maquillaje. Bien desvelada. Cero filtro, o sea. Sí. Yo voy a empezar a decir. Oh my God, familia. Este... Comer al Golden Corral. Y porque dice Martín que me va a llevar a comprar mi algodón para que se me quite mi trauma. Porque el otro día tuve un sueño bien triste. O sea, en el sueño me estaba llore y llore. Porque no me querían vender un algodón para mis hijos. Y este... Yo estaba llore y llore. Pero con un sentimiento que porque mis hijos me habían pedido un algodón. Y sus caritas, según ellos, bien felices. Esperando a que regresara. Y yo desperté, pero traumada. Dice que me va a llevar a comprar los algodones. Ay, en este no se le escapa nada. Y no lo volteé mucho para allá porque para allá le da la luz. Este... Y vamos a ir ahorita a comer a Golden Corral. Los niños ya comieron, me dijo mi suegra. Y de ahí vamos a pasar a recogerlos. Y a lo mejor vamos a ir a comprar lonche para la casa. Porque no hemos comprado nada de comida, de mandado. Y pues bueno, familia. Este fin de semana estuvo súper padre. Ahí en la Huacana. Este... Estuvo Rogelio Martínez. Ahí estuvimos platicando con él. Más que nada Martín era el que estaba ahí platicando con él. Tomando videos. Por aquí les voy a dejar algunos videos. Una persona súper, súper buena gente. Bien sencilla. Sencillísima. De las personas más sencillas de los artistas. Que he conocido. La vera verdad. Un amor de persona. A este estaba bien happy. Allá le estaba cantando canciones. Y ahí estuvimos pues con otros este... Otros compañeros. Otras personas. Ahí. Y pues eso. Y se los voy a estar dejando este video. Para que los vean. Así que ahorita vamos a ir a Golden Corral, familia. Como saben. Este video se los estamos... Se los he estado juntando de vlogs. De pequeños vlogs. Y pues para que tengan... Para poder hacer un video. Porque a veces ni grabo. A veces nomás grabo poquito. Y ya se me olvida otra vez a mí grabar. Y en el solace me dio la cara. Otra vez. Estoy chaparra. Mira. Dice Martín que estoy chaparra. Y que no me alcanza a cubrir. Dice que ya bajó el destino. Ya bajé el destino y no me alcanza. Es el problema de los enanos. Está muy alto todo. Yo sí. Yo mido como 10 piezas. Oh my goodness. Y pues bueno familia. Vamos a comer. Porque ya son las... Susana. Son las 4 de la tarde. Vamos a almorzar. Ayer llegamos. A las 6 de la mañana. Bueno. Llegamos ahora. Ahora a las 6 de la mañana. Santo Dios. Ah. Pero quería tomar con Rogelio Martínez. ¿Tomar? ¿Qué tomar? Si no tomé. Ah. Fui yo. ¿Verdad? Lo único que me tomé fue un Red Bull. Fue lo que alcanza. Ah. Pero tomaste. No. Es que fuimos a cenar. También fuimos a cenar. Este. No fuimos a cenar con Rogelio Martínez. Pero casi. Sí iba a ir. ¿Verdad que sí? Sí. Nada más que tenía que ir. Porque ya tenía el vuelo. Tenía que ir. Es un vuelo. Y si no. Si no se iba a acompañar a cenar. Pero bueno. Familia. Oh my God. Está bueno el sueño. Y ahora sí. Ya este. Allá nos vemos en Golden Corral. Para que. Vean lo que me voy a ejecutar. Entonces va a ser todo el restaurante. No. Bueno familia. Este aquí comienza nuestro. No comes y yo engordo. Taca. Sí. No se vale. Aquí comienza nuestro dominguito. Que para nosotros ya son las cuatro. Pero es. Aquí comienza algo. Sí. Buenos días. Buenos días familia. Ya estamos aquí. Familia en Golden Corral. Miren lo que se va a comer Martín. Nomás para calentar. La carne bien roja. Así tiene que ser. Oh no. También está bien este. Bien negra pues chica. Esto lo que me voy a comer yo. Dice que para empezar. Dice. Así que pues bueno familia. Ahora sí. Vamos a comer. Ya salimos de comer familia. Y ya vamos a la Winkon. Ya nada más que igreñas. Vamos a la Winkon. Vamos a agarrar la comida. Para no traer los niños acá. Está medio frío. Agarramos la comida. Y ya de agarrar la comida. Rumbo para la casita. Porque este hombre viene en Hanbao. Dice que no tiene ganas ni de caminar. No voy a caminar. Me quedo bien Hanbao. Ya no puedo ni ponerle chaparra. Ay bueno familia. Ya nos vemos. Al ratito. Bueno familia. Pues esto es lo que llevamos ahorita. Como fuimos a comer. Este. No estamos agarrando tantas cosas. Y eso es lo bueno de ir a comer. Que. Ya no vienes con hambre. Y agarras lo que no debes. Para. Japaquete. Mira que. Y aquí llevo esto. Miren. Que le agarré a Martín. Mira nada más. A ver. Como te miras con tu bastón. Casi está de tu tamaño. Mira. Como a él le gusta esto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama este hijo? Puebo. Eso. Y trae dos. Cuatro. Trae diez. Trae diez. Y estaba barato. Estaba por ocho y algo. ¿Edad? Por ocho y algo. Muy bonito. Más que. Cuando ya sé que es mi regalo de navidad. Ocupas de comprar. ¿No? Ah mira tú. Plátanos para los niños. Esto me gusta mucho. Con el pan. Busgueritas para los niños. Y agarramos. De estos para. Envolver los regalos. Porque. Para hacerlo a Santa. Para que envuelva los regalos. Para que los envuelva Santa. Que Santa. Dijo Charlene. Que a Santa le gustan las galletas. Y el. Y que más. La leche. Y que. Santa que le dijo que también quería. Santa quiere una cerveza. Para bajar la leche. Para bajar la leche. Y las galletas. Dilemos a abritas. Llevamos pollito. Y pues. Hay poquitas cosas. Eso es lo que llevamos. El café de Martín. Porque si no. No puede vivir sin su café. Me duermo. Y de por sí. Está bien atrás. Vámonos. ¡Fuga! ¡Listo! ¡No miren qué le dicen! ¡Ya me vuelvo a decir! ¡Ir Si pasó a la calle a la luz y siempre se llaman el dolor de las piernas con su cuello por amor. El dolor si no está bajando, si no es para que te pase ¡Gracias! 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 En las cuantas noches he llorado, me llevas por mí, he extrañado, no me harías tanto sufrir, si lo que hoy siento por ti, es lo que diarias sostiene de existir. Con solo una palabra, con solo una mirada, me haría feliz, porque sin tu cariño no podría vivir, por eso amor te pido, vuelvas a mí. Ay, no matan las cuantas viejón, eso es viejón, ni nada se roba, ni nada se roba. Pasa de ver sangre, vive al lado del peligro, y cuando aleja el al cuerno de Chivo el banero, lo asiste en la tribu. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Garro, Edwin!